Bueno, pues como les comento, en estos segmentos de esta semana, en la revisión del cultivo, pues encontramos que hay mucha presencia de maleza de hoja ancha. Aquí se le conoce como quelite, probablemente en algún otro lugar tienen otros nombres o incluso son otro tipo de plantas, de hierbas, de maleza, pero pues esto es una maleza de hoja ancha. Entonces acérquense a su proveedor, a su vendedor, a una persona, a un agrónomo que tenga experiencia y ustedes díganle que van a utilizar, si es que van a aplicar algún producto químico, qué producto es eficiente para controlar este tipo de malezas, de hierbas. Y traten de usarlo de manera eficiente para que, pues, no solamente ahorren dinero, sino para que también, pues, tengan un mejor aprovechamiento del mismo y que su cultivo no se vea afectado por estas hierbas, por estas malezas que hagan que baje el crecimiento, sí, el crecimiento y desarrollo del cultivo de maíz. Entonces, bueno, pues les comento, en esta ocasión se va a hacer la aplicación en combinación con el producto nicomaíz que tiene nicosulfurón con otro producto que pudiera ser un quemante tipo gramosón, sí, aplicarlo directamente abajo del follaje de lo que es el cultivo de maíz para que el daño que pudiera realizarse o el daño que pudiera afectar al cultivo no sea tan malo, tan devastador para seguir el desarrollo, la continuación del crecimiento del cultivo.